Le están vaciando la casa a Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que ocurrió que ahora se ve como que Luis Abinader le ha jugado una estrategia totalmente inesperada al que se supone que es un mejor estratega que él? Estoy hablando del expresidente Fernández. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues eso lo vamos a responder a continuación. Ramón Alburquerque sigue, digamos que respirándole en el cuello al presidente Luis Abinader y ahora le saca un error más. La declaración, la postura diplomática, entre comillas, del gobierno dominicano ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero miren que esa sangría de dirigentes de la fuerza del pueblo hacia el gobierno también tiene una repercusión política en el escenario de las alianzas que pudiera resultar ser vital de cara al año 2024. Estos tres temas y quizás un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Me voy a saltar los nombres y me voy directo al hecho. Todo el mundo sabe que durante ya varios meses dirigentes importantes de la fuerza del pueblo han emigrado al gobierno. Y esto es interesante porque detrás de los fuertes van los débiles. Detrás de los grandes van los pequeños. La gran señal de que esto será así es que a ese partido no le ha quedado más remedio que sancionar a dirigentes a los que se les comprueben vínculos con el gobierno. Y cuando una organización política recurre a ese recurso es porque simplemente está acorralada. Y así es como ahora mismo están las cosas en la fuerza del pueblo. Le están vaciando la casa al doctor Leónel Fernández. Y lo primero que tenemos que decir es que él no esperaba eso. Leónel Fernández ha sido sorprendido por Luis Abinader y el gobierno con esta jugada. Y es que Leónel, y aquí comienzo a explicar, con, digamos, esa mentalidad de político de la época analógica, entendía en su caso que el simple peso de su figura era suficiente para que la fuerza de gravedad de la misma mantuviese en su entorno a gente de peso. Pero Leónel Fernández al mismo tiempo olvidó bajo qué situación fue que esa gente llegó a su partido. Se fueron porque Danilo Medina les fue cerrando las puertas uno a uno a todo aquel elemento que oliese a Leónel Fernández. Pero una vez fuera y esta gente se percató de que ese partido era uno cerrado, que todo lo que allí pasase tenía que darse en función del criterio de Leónel Fernández o su hijo, no en vano este último dijo en una ocasión que nadie llega al padre si no es a través del hijo, refiriéndose al rol que jugaba él de cara a la figura de Leónel Fernández. Señores, es el hecho de comprender que ese partido no tiene esperanza de poder más allá de lo que designe Leónel, lo que por un lado le mata, digamos, la intención a cualquiera de estar ahí. Y ocurre que cuando usted ve que desde el gobierno le están abriendo la puerta, y desde luego esa apertura no se da de gratis, esa apertura se da con acuerdos, inmediatamente usted no lo piensa y hace esto, recogida para FONI 1. Y eso es lo que está pasando en la fuerza del pueblo. Ahora, tenía que darse un detallito para que Luis Abinader comenzase a implementar o a poner en marcha esa estrategia, que él somatizara el poder, que él terminara de comprender que él es el presidente, y que Leónel Fernández, por más estratega y brillante que fuera, no iba a poder competir con esa realidad. Fue ahí entonces cuando el gobierno comenzó la cacería de cabezas internamente en la FUPU, para hacer que ese partido, en vez de llamarse la fuerza del pueblo, como van las cosas, comienza a llamarse en su opuesto, la debilidad del pueblo. En otras palabras y en síntesis, Leónel Fernández sobreestimó su estatura política en la actual coyuntura. Leónel Fernández también subestimó en esa misma línea, o sea, en la medida que él se sobreestimó a sí mismo, subestimó a Luis Abinader. Pero cuando Luis somatizó el poder y entendió que él era el presidente, todas las cosas que él podía ofrecer desde esa posición, las cosas comenzaron a cambiar drásticamente para Leónel Fernández. Y es por eso que digo que él no se esperaba esto, que le estén vaciando la casa, que le estén vaciando el partido. Y esto tiene una repercusión en el escenario político-electoral que vamos a analizar en otro contexto, pero en esta misma entrega. Los clasificados de impolíticamente correcto para que a través de nuestra plataforma publiques casa, apartamento, vehículos que estén en venta sin tener que pagar publicidad por ello. Básicamente te pones en contacto con nosotros al 849-638-8652 y pactamos una comisión mínima de venta y listo. Los clasificados de impolíticamente correcto. Si en un capítulo anterior decíamos que Ramón Alburquerque estaba equivocado en su señalamiento de qué iba a hacer la Unión Europea si no tenía el gas que le vendía a Rusia. Y decíamos, está usted equivocado porque qué va a hacer entonces Rusia si no le puede vender ese gas a la Unión Europea. Rusia depende de esa venta. Estados Unidos no. Así de simple. Pero en esta ocasión cuando él le echa un boche público al presidente y al gobierno porque no se puede catalogar de otra manera esto cuando dice que República Dominicana no busca nada en el conflicto entre Ucrania y Rusia y opinando sobre el mismo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero habla también de que el gobierno tendrá suficiente con las alzas en los precios que vienen. Y eso es vital, señores. Es bueno que usted comprenda que esto va a desencadenar un alza en el costo de la vida. No solo de los dominicanos, sino en el resto del mundo. Y que eso no depende de un presidente. No depende de un ministro de cultura. Eso es algo inevitable. Y él dice, bueno, ustedes en vez de estar metiendo las narices en esto, tienen que estar pensando desde ahora en qué van a hacer para manejar la crisis que viene. Y caramba, Ramón Alburquerque está en lo cierto. Pero además, incluso el mismo Estados Unidos no busca nada en ese conflicto. Al menos no en términos, digamos, pragmáticos o tangibles. La parte teórica de que la OTAN, de que vamos a defender a todos los países que componen la OTAN. Pero Ucrania no está en la OTAN. Ucrania no pertenece a la OTAN. Y difícilmente Rusia ponga un pie de un soldado ruso en ninguno de esos países que pertenecen a la OTAN. Por esa razón, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Polonia josearon en buen dominicano pertenecer a la OTAN. Porque querían tener la protección de ese organismo de cara a una futura invasión rusa. Y lo lograron. ¿Y qué ha hecho Rusia? Bueno, ha tenido que fumarse eso. Con Ucrania, al menos en teoría, debe pasar algo similar. De Ucrania, difícilmente Putin ponga un pie en una región o país que pertenezca a la OTAN. Ramón Alburquerque en esta ocasión tiene razón. Nosotros no debimos hacer un comunicado tan contundente en donde el gobierno, el presidente, fijan posición y acusan al mismo tiempo. Y para colmo rematan exigiéndole, exigiéndole el presidente a Putin que saque sus soldados de Ucrania. Señores, ¿cómo es que dicen por ahí la ignorancia es atrevida? Pero caramba, aplicarle ese refrán a un presidente. Es duro, es duro. Pero es que yo no salgo todavía del asombro. Y en verdad, en esta ocasión, Luis Abinader se la puso fácil y cómoda a Ramón Alburquerque, el erudito del PRM. Si has llegado hasta aquí en este capítulo de Impolíticamente Correcto, es porque tu perfil cumple para este mensaje. Estamos en pie gracias a la colocación publicitaria de YouTube y también las que hacen marcas puntuales. Pero también podemos mejorar esto aún más para mantenernos en pie. Y para eso hemos habilitado nuestro Patreon en www.patreon.com. Dejamos el link en la descripción de cada video para que toda aquella persona que quiera que esta forma de hacer comunicación perdure. Puedes entrar y aportar con lo que gustes. Y cuando gustes también quiero agradecer a la gente que comparte estos contenidos en sus redes sociales y a todo aquel que comparte a su vez lo más valioso que tiene en su vida, que es su tiempo a través de la atención que le presta a nuestro trabajo. Gracias de antemano. ¿Cómo afecta la sangría por la cual está pasando actualmente la fuerza del pueblo al panorama político? Bueno, lo afecta de cara a las alianzas. Oigan por qué. Si Leonel Fernández termina debilitado como fruto de este proceso que se está viviendo, pues inmediatamente Leonel Fernández deja de ser un elemento, digamos, apetecible para una alianza. Si un Abel Martínez, que supuestamente tiene un acuerdo con Leonel, ve que ese partido queda casi anulado, pues entonces se ve obligado a echar el pleito adentro, pero disminuido. Porque él va a ver, bueno, Leonel, una alianza con él, no me aporta nada. Entonces ya yo no busco nada ahí. Pero cuando él echa el pleito, pues a su vez internamente él está debilitado ya porque no representa la amenaza del individuo que se puede entender con Leonel Fernández. Va solo entonces a enfrentar a Danilo Medina. Y es por eso que digo que esa jugada del gobierno favorece a Danilo Medina, pero al mismo tiempo, de manera indirecta, favorece al gobierno. Bueno, porque aunque empodera un poco más a Danilo, aún así, a pesar de estar Leonel debilitado, la oposición sigue dividida. Y lo que es peor, si Leonel se suma, no es la gran cosa, porque lo hace con una casa casi vacía. Es ahí, señores, donde lo que le está ocurriendo a Leonel ahora, en su fuerza del pueblo, puede ser un factor decisivo de cara al año 2024, con un gobierno, con un Luis Abinader, que está actuando momentáneamente a la defensiva. Porque al presidente, y tome esto como primicia, al presidente le está trabajando seriamente a nivel psicológico el tema de que su popularidad va en descenso. Ojo con eso. Porque al presidente le está trabajando psicológicamente. Eso de que su popularidad va en descenso. Ojo con eso, señores. El presidente está somatizando eso. Yo no sé si decir que hay preocupación, pero es una realidad. Entonces, a Luis Abinader, eso que está pasando con Leonel ahora mismo, le place. Le satisface. Porque lo que está haciendo es desmontar la historia de que un PLD reunido podrá vencer al PRM. En efecto, pudiera haber alianza. Pero lo que él procura es que ese PLD vea que no está recibiendo gran cosa con Leonel Fernández. Y es por eso que debilitar a la fuerza del pueblo es un gran plan, una gran estrategia. No sé si se le ocurrió directamente a Luis Abinader o a alguno de sus asesores que aprovechó el hecho de que van acá, pero tú eres el presidente. Él es un candidato, pero tú eres el presidente. Tú puedes ofrecer ahora lo que él está ofreciendo a futuro porque él no tiene el poder en sus manos. Y sobre esa premisa es que se ha montado esa estrategia para hacer que migren dirigentes de la fuerza del pueblo al gobierno. Y no es verdad, señores, que un Leonel Fernández con 5, 6, 7, 8, 10 elementos detrás tendrá a su vez, en caso de que se dé alguna alianza, poder para negociar con el otro lado. Porque ahí entonces los papeles se invierten y ya Leonel Fernández no sería el salvador, sino el elemento debilitado que necesita ser acogido en una casa que tiene más poder, en este caso el PLD. Y como usted comprenderá, en ese tipo de situaciones, siempre el que siente que tiene más poder es el que determina cómo será ese acuerdo. Un escenario difícil para Leonel que no está acostumbrado a verse en la situación del débil en una mesa de negociación, algo que para una persona que fue tres veces presidente, sin lugar a dudas, tiene que ser sumamente incómodo. ¡Gracias!